Tamara Gorro, que abandonó las redes sociales el pasado 14 de octubre por un problema de salud, aunque volvió durante unos minutos para tranquilizar a sus fans, ha regresado porque han ocurrido dos de los acontecimientos que debían pasar en su proceso, tener la recomendación expresa de su terapeuta y que su cuerpo tolerase la medicación que su psiquiatra le había puesto. Así, este miércoles, la influencer ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo en el que confesaba que ha echado mucho de menos a su familia virtual, de quien asegura que se ha acordado durante estos días y con quien ha querido compartir también los bonitos paisajes de los que ha podido disfrutar. Además, Tamara ha abierto su corazón y ha contado uno de los motivos por los que tuvo que irse de casa durante estos días. Tuve que irme porque yo no podía permitir que mis hijos me vieran tirada, ¿sabes? No, ni de coña. Entonces ya he recargado un poquito de fuerza y me voy a por ellos. Así, una Tamara recuperada ha querido mandar un mensaje optimista a sus fans y les ha pedido sonreír, aunque cueste, ya que asegura que sienta mejor y que motiva.